Música ¿Hizo piché antes de salir? En la casa, vaya a ver Está listo, a poner la mesa Yo soy la única que hago todo en esta casa ¿Acaso ustedes creen que yo soy la nana? ¿Y ya se lavó las manos? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? No, ¿por qué no? Porque yo digo que no Vas a volver loca Ay, no preguntarle a tu papá Si todos se tiran del puente, ¿tú también te vas a tirar? Tráeme ese coso que está hoy en esa cuestión Nunca estás en la casa Ya, 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 levantarse, levantarse Ya, 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 es bueno de acostarse Vamos, vamos, acostarse ¿A qué me preguntáis si vais a hacer lo que querís? A ver, vuélveme a contestar así Eres igual a tu papá Amor, ponga ese chalejo que le va al tío A comer Hágale caso a su profesora Ya, ya quisieron tus amigos tener una mamá como yo A ver, mi amor Tienes una cosita en la cara Apréndele a tu hermano A mí A tu edad Ni eso me daban Ya, pues Que se va a enfriar Oiga ¿Y usted cuándo se me va a poner a por olear? ¿Tú crees que yo nací ayer? Póngaselo Cuando tengas hijos Vas a entender Abróchate esos cordones Se cambió los calzoncillos antes de salir ¿Tú creís que te mandáis solo? Pero póngaselo, pues Póngaselo ¿Y yo estoy pintá? ¿Yo hablo en chino acaso? ¿Y tú en las otras casas te portáis así de mal también? Mira si en estas fotos sale el piluchito Eso no es pegar Un palmotazo nomás que te di Apenas llegue mi llama Después te me vienes derechito para la casa ¿Y tú por qué vienes con los ojos tan rojos? Aunque a veces me hacía enojar Créeme que eres lo más importante para mí Te amo Si te gustó el video Dale me gusta O te voy a dejar castigado en la casa sin internet Por hueón